buenas tardes mi gente como estamos como estamos hoy estamos en la misma viernes cocinando y lloviendo como todos los días no ha cambiado todos los días mismo a la misma hora hoy voy a hacer empanaditas los disquitos voy a anuncios pre anuncios pagados ok los disquitos le vamos a usar queso blanco voy a usar repollo un cuarto de un repollo con tan la mitad y la mitad de la mitad ok bien picadito y media cebolla mediana y vamos a usar camarones grande ok eso es lo que vamos a usar ahora les enseño vamos a hacer eso de que tu yo lo hice ayer con carne molida pero no me salió bien hoy lo voy a hacer con camarones camarones de los grandes, ok camarones de los grandes todo grande, todo large todo large y lo voy a picar en mi chavo en tres ok ahora lo vamos a picar en tres también en medicina lo voy a picar en tres, ok porque están grandecitos vamos a hacer el ajo y la cebolla, los vamos a cocinar en fuego bajito con tres cucharaditas de aceite ok después que todo esté bien martiguado que el pollo se reduzca y la cebolla y el ajo todo eso esté bien cocinadito le vamos a echar los camarones adentro y le vamos a echar tres cucharaditas de tariakizos eso se me olvidó sacarla pero yo se les enseño ahora la salsa china es salsa china eso no se apuren esa la venden donde quiera eso los camarones frisados porque aquí es donde único venden los camarones en el supermercado y tú no puedes coger lo que tú quieres es lo que yo esté dentro y yo no en Nueva York yo siempre he cogido todo lo que yo quiera aquí no me acostumbro a eso ok yo cojo lo que yo quiera aquí que mejor lo compro frisado espero un ratito que se desfrizen verdad porque como me van a dar lo que quieren si yo soy la que los voy a pagar no, no, no no, no, no no, 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 no así es la vida yo lo lave hay que lavarlo tanta cosa que pasa entonces cortando limita se queda muy grande tiene que ser en tres tiene que ser en tres porque el dos se queda muy grande y no puede ser mucho porque la cosita las tortitas no son tan grandes ok vamos a echarle un poquito de sal a ellos vamos a echarle el ajo y la cebolla para que se cocine cuando estén cocinados le echamos el tarijajizos cuando esté todo ligado que le eche los camarolitos dentro este es el tarijajizos se lo compran donde quiera está en un Walmart en cualquier supermercado mi gente el repollo lo estoy cocinando lo estoy cocinando bien cocinadito miren yo lo estoy haciendo con camarones pero yo lo hice con carne molida y hoy me lo comí con un poquito de lo que sobró de ayer me lo comí con un poquito de ajo blanco lo diqué y quedó riquísimo y entonces este lo estoy haciendo con camarones que no con el carne el pescado camarones cualquier cosa así pero vamos a hacer esto porque hace mucho calor entonces vamos a comer esto que es más fácil con los guiquitos goya porque son los guiquitos que yo encuentro en el resto no es que le quiera dar el anuncio pero ahí vamos vean como van bajando vean como se van mastiguando se pone chiquito todo lo que he echado que estaba el sartén lleno ahora ya no está lleno ahora le podemos ir echando la tarilla quizás cuando le he hecho la tarilla quizás entonces le voy a echar los camarones yo le voy a echar tres cucharaditas de café estaría aquí tres y media tres y media un dos tres un poquito un poquito más un poquito más siempre estamos echando un poquito de más de verdad que así es esos son los buricuas cuando mire el arroz es un chiquito más porque acaso llega alguien a esto porque acaso llega otro ah sí siempre siempre estamos añadiendo pavo así lo menean lo menean lo menean hasta que esté todo bien junto bien legalizo si quieren probar de sal si esa salsa es suficiente salada como queda de poquito ahora ve que poquito queda entonces hay que dejarlo enfriar porque no se puede echar bien caliente a la tortita ok lo dejan enfriar un poco porque las tortitas se pueden sorprender y lo echan tan caliente ok ahora le voy a echar los camarones porque ya esto está blandito para dejarlo como 5 minutos para dejarlo 3 minutos más de menean así vamos a ver la que sabe vamos a ver ahora le voy a echar ahora le voy a echar los camarones o camarones yo quiero que no tengan agua camarones si les va a gustar en el video le pueden dar deditos arriba recuerden de compartirlo para que ayuden a mi canal yo no pido mucho yo lo que pido es que lo compartan con dos o tres de sus amistades porque yo sé que yo he visto que una gente pide que le den que vamos a llegar a las mil vamos a llegar a las cinco mil no, no, no yo no voy así yo quiero dos o tres personas al día yo lo veis y le dan a tres más ya son tres más si se suscriban a mi canal si no lo han hecho todavía ¿verdad? le dan like lo comparten les gustan hagan comentarios si quieren comentar yo les contesto ve cómo van cambiando ahora mira cómo está el camarón ahí ahora ¿eh? vamos a probarlos otra vez a ver que te viene de sal pero la tarea que hizo es un poquito como dulce sabe rica sabe riquísima eso no no se deben de tratarlo se les gusta cómo se ve tratenlo para que vean que es rico con lo único que yo creo que esto no se puede tratar es con hígado pero el gesto de carne lo pueden usar la carne que les guste ¿ok? esto a su gusto este es el mío usted ya lo hace como a usted le guste le añaden la cantidad que usted quiera yo les doy la idea y ustedes lo acomodan a su manera ¿eh? ok aquí están el guaritón aquí están los camarones ve que ya los camarones están cuando están colorejositas se me quedó un 5 ahorita está muy grande para empanaditas que no me guayen el leto mira habían dos sin cortar se estaban guillando ¿ah? querían quedarse enterito ok así es como queda ahora yo le voy a echar queso cuando haga la tortita le pongo queso a esto y tal vez un pedacito de aguacate tal vez un pedacito de aguacate pero déjame chequear el aguacate que esté bien ready para hoy que yo dije que para hoy había uno pero vamos a ver voy a tratar otra vez ay dios siempre tengo este lavallero de mano dios mío que infernidad ay 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 está se quema y me cayó un pedacito otra vez pásico un poquito más de un poquitito más de salsa media cucharadita la salchajita ok y ahora lo voy a dejar enfriar ok y vuelvo con ustedes a lo que voy a ir preparo las tortitas las separo le doy un un pastelito con el jodo para estirarlas un poquito y voy a poner la calienta del aceite o no todavía no porque esto no se ha enfriado ok ya está poniendo enfriado acá atrás voy a poner una tapa de esta que tapa aquí no está la tapa voy a estirar los rollitos vamos a ver cómo va vamos a ver vamos a ver cómo vamos en estos acá aquí tengo los rollos aquí o allá no les das rollos en los tanda la plata la plata aquí la plata vamos a pasar el rollillo para estirarlo un poquito nada más mira un slice de queso lo cortamos como en cuatro como en cuatro pedacitos me iba a ayudar en algo pero no me ayudó en nada ok la ponemos un poquito finita porque es que es muy gordita y eso para cocinarse es rápido que sean finitas que queden finitas que queden finitas más con un huevo y lo baten para taparle las orillitas para sellarlo bien pero no mucho, nomás mojan el dedo y se lo pasan a la orillita de la tortita y ya lo baten bien y ya bien, le pasan por la orillita, ok, le pasan el dedito para que así se sellen bien con una cucharadita aquí creo que estoy mejor le echan bastante, que esto es para usted le echan bastante, que esto es para uno el quesito al otro lo voy a echar aguacate lo que digo, mira, se rompió un poquito todavía no está bien fría es que se rompió un poquito pero se lo enmendamos ahora ahora eso lo enmendamos, contamos un cortito de aquí y se lo tapamos si está caliente, todavía está muy caliente, todavía no se puede o si quieren lo pueden hacer con un tenedor también vamos a ver con un tenedor también lo hacemos lo mismo con un pastelillo completo pero si hay que dejarlo enfriar un poquito más yo creo que eso con la uña ok ok bien no no yo creo que así vamos a intentar utilizar todavía como que un poquito vamos a ver si tiene burbuja aquello para echarlo a freír ya todavía no tiene suficiente burbuja el aceite para ponerlo cuando usted ve que tiene burbuja ahí abajo con el palito de madera con la cuchara cuando tiene burbujita entonces ya estás ready pero todavía no estás ready no me sucia la estufa pero vamos a subirle el fuego un poquito de cero yo los hago a mitad pero para que no se me quemen para que se cocinen suavemente suavemente ah yo le dije que le iba a enseñar el de ayer este mañana no lo comemos con otras tortas que yo las hago a mano miren este tiene zanahoria el rey pollo la carne molida cebolla y ajo y estaría aquí este fue el de ayer pero como tiene carne pero hoy no lo podemos comer entonces te sobra para este para mañana es pero este quedó riquísimo así que tráterlo de las dos maneras lo pueden tratar de que yo están de las dos maneras o ya va a hacer prende estufa mi hija calienta que quiero saber que hace una calor ok ya va poniendo eh lo pueden ver ahí ya está haciendo burbuja quiere decir que está ready 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 para freír no se cogemos dos o tres papeles de esto 1,2,3 lo ponemos en el plato donde los vamos a poner para que absorba el aceite extra y así no nos lo comemos nosotros y vamos a tratar este primero hay que esperar que salgan de rama porque mira se rompió allí también a ver no se pueden hacer con la de esto muy caliente no lo había enfriado suficiente pero para que vayan viendo Dil laying la mano hay que hacer todo con estas manos bien lavado disculpenlo basta entonces d ideally el vídeo lo pueden lobby a ہیں vamos a ir lechando por aquí ya lo que se dice se vaya cocinando también por arriba a la vez parece un pescado ahí, entra así tiene el shape de un pescado estos se llaman soluditos de primavera así es que se llaman ahí, soluditos de primavera porque lo que tienen son vegetales soluditos de primavera todavía no voy a ir hasta que quede un poquito por abajo cocinado ok, este es el año, me voy a ir a la parte del centro por lo que se le... Ahora con otra cucharita lo ayudan para tirarlo, ¿ok? O con la misma, no puede pasar. El champo podrán y lo viven, ¿eh? Porque me quedan doraditos. No están doraditas para que queden, para que la masa está bien cocinada, ¿no? Ok, ahora yo les voy a enseñar cómo se ve cortadito y entonces, pues, espero les haya gustado el video, les den dedito a la vida, compartan con sus amistades, díganos que es que está sabroso y duelen like. Que yo les den video la acompañe y vamos a ver si ayudamos todos con esa vacuna, ¿eh? Y a vacunarnos, a vacunarnos, que no están notados, que están muy bien. Miren, mi gente, le estoy poniendo el aguacate, miren, como cuatro pedacitos o cinco. Del saiz del, ¿ok? ¿Qué cómo va a salir un cantito? Ahí no me gusta ese cantito, no se ve feo. Ok. Y ahí tiene todos los camarones, tiene el cantito de queso. Me dice, ¿qué es lo que va a tomar? Queso. Ahí encima. Y lo vamos a... A... A volar. Y si quieres, deja probar algo. Si quieres, pues no le ponga el huevito así. Porque es que se hizo demasiado blandito. Un cantito de aguacate se salió. Miren cómo queda. Llenelo aunque esto que ustedes, ¿ok? Le ponen suficiente. Mire, yo creo que mejor sin el huevito, ¿ok? Le pasen el huevito. Porque estoy practicando ello desde allí y hoy. Ok. Y lo echan a freír. Ahí está, miren, ya lo quieren ver cómo estáis viendo ahí, rapidito, rapidito. ¿Eh? Sí, no puse más. Miren. Miren, esto tiene... Esto ya le hago un rato. Y ahora sé que está súper caliente, digo. Pero tenía un cuate, ¿ok? Miren, así es mejor sin el huevito. El huevito es que se sepalo un poco más. Este no. Este no sepalo. Así que no lo tienen que sellar con el huevito. Lo sellan como lo hacemos normal, cuando lo hacemos con carnicita. Y que está bien doradito. Y ya. Ahí está bien doradito. Y ya está bien doradito. Y ya está bien doradito. Y ya está bien doradito. Yo solo pongo el 4 y me mando el 3. Y ya está bien doradito. Ahí. Lo dejamos apagarlo. Miren qué bonito queda. Miren, ahora se los voy a enseñar más bonito. Ahora se los voy a enseñar chicas, chonitas, ¿ok? está la tapa el huevo no le hace falta vamos a botarlo ahora venimos para aquí lo tengo mareado, ¿verdad? de atrás para adelante y de adelante para atrás es que para irme de aquí para allá está la estufa pues tengo que hacerlo así porque no tengo esa estufa chiquita, me voy a comprar una chiquita que aquí mismo lo haga lo hago todo en el mismo sitio pasa que tengo este aquí y no es tan fácil vamos a cortar este primero que no tiene aguacate mire señores mire eso crujiente por afuera y blandito por dentro ok necesitamos esto un papel que rico Dios mío que ricuda miren se lo tengo que enseñar así que me quemen miren miren como quedó eso lleno, lleno, lleno lleno, lleno, lleno ok ahora sí que los voy a dejar que lo encontré y acuérdense compartan el video y compartan por lo menos con tres personas con tres personas que ustedes en verdad suscríbanse a mi canal denle like y queden con ellos que ya lo estamos por aquí y acuérdense de vacunarnos y ayudar a los prójimos ok ayudar a los que están más enfermitos ok ok pasen buenas noches gracias